Meditación a la luz del Evangelio La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38 En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada. Nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían. Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver la muchedumbre se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que recordamos la memoria de San Benito Abata y haciendo el paralelo con la figura de Pedro que dice nosotros que lo hemos dejado todo y ahí viene la gran cuestionante ¿Qué nos va a tocar? Nosotros los que vamos caminando en esta espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios nos damos cuenta que hay un cadáver que tenemos que también aprender a enterar y es el cadáver del futuro. Hay un acta que alguna vez leía donde el Señor dice En el presente la mayoría de ustedes no son felices porque no saben disfrutar de lo que posee y eso me deja en el corazón como un sinsabor. Estamos tan preocupados por lo que ni siquiera sabemos que va a llegar que es el futuro. No sabemos si lo vamos a disfrutar que dejamos de saborear de disfrutar el momento presente. Yo pienso en esta pregunta ¿Qué nos va a tocar? Y veo el paralelo con San Benito y me digo yo estoy seguro que San Benito jamás pensó en el futuro el mismo que se despojó se despojó por completo entregando todo lo que tenía entregando todo lo que tenía al Señor yo soy capaz también de entregar todo lo que tengo que Él sea mi única confianza que Él sea ese bastón para sostenerme que el Señor hoy a cada uno de nosotros nos regale la gracia de la certeza de que Dios está pero esa certeza me debe llevar a una confianza a una confianza plena en Él que es el confiado ¿Qué nos va a tocar? De eso depende de cómo se viva en este día de hoy si vivo según el plan, criterio y voluntad de Dios nos va a tocar el reino nos va a tocar el paraíso solo por este medio de entrega total no solo San Benito sino también cada uno de nosotros podemos encontrar la bendición y la paz que viene de Dios y que nosotros tenemos que llevar hacia los demás Dios los bendiga que hoy sea un día lleno de bendición Si quieres recibir el Evangelio Dominical con su breve reflexión suscríbete únete a nuestro grupo de WhatsApp link en la descripción del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!